Yohana, no tienes ninguna hija. ¿Te da claro? Después de la boda, las cosas serán distintas. Tenlo por seguro. Sé dónde está su hija, la condesa. Tenemos que aprender a confiar la una en la otra. En el frente occidental, ingleses y franceses se han reforzado. Y en el oriental, seguimos amenazados por los rusos. Los nuestros han observado a comunistas exiliados en Europa en busca de uno que tenga potencial para iniciar una revolución en Rusia. Que sepa inspirar a las masas. No me das miedo. Estado de la guerra. No me das miedo.